¡Ay! Bueno, mis amores, primero les doy la bienvenida. Bienvenidos a mi canal de YouTube que comparto con Juancito. Chiquis, suscríbanse, pongan like, comenten y disfruten del video que ya comienzo. ¡Oh! Y así te veo mal. Ahí te veo bien. Sí, ya sé. Qué lindo tapado, por favor. Gracias, mi amor. ¿Cómo estás, Juanchi? Bien, ¿y vos? Bien, mi amor, con fresquita. Esperá que acomodo bien este... Tengo un trípode. ¡Ay! Es de zorro real. Para los ecologistas, acá se mataron alrededor de 10 zorros para hacer este tapadito. Osta. ¿Cada 10 sacos hacen un saco? Sí, porque viste que hay zorros que valen mierda, que son flaquitos, esmirriados, y no sacás ni un poquito, tenés que matar más. Esto lo hacía mi hermana, Sarita, ahora cerró el local. ¿Ella mataba a los zorros? Ella en particular, ella con su mano, no, tenía un criadero de nutrias y otros animalitos, y este... Ella se encargaba de que sus empleados maten a las nutrias, pero los zorros creo que se los daban, qué sé yo, no me acuerdo. Ella cerró el local ahora, Sarita. Porque está grande. ¡Se cayó Sara! ¡Se hizo miauva! ¿En serio? ¿Qué le pasó? ¿Para hace cuánto de esto? Ah, sí. No, porque es verdad que se cayó. Es verdad, es verdad, se cayó. Tuvieron que dar unas puntaditas en la frente, pobre. No, escúchame, estoy pasando en mi casa de Harlingham. Yo tengo esta casa donde la presto a la pichi. Después te voy a hacer un house tour. Bueno, dale. No sé si te interesa. Me encantaría. Me encantaría. He pensado a lo que se me acaba de ocurrir. Pero bueno. Sí, un house tour. Sí, sí. Pero te lo voy a grabar yo y te lo voy a mandar para que lo veas. Si querés lo puedes subir para que lo vea la gente. Bueno, vas a recorrer toda tu casa de Harlingham. ¿Voy a decir Harlingham o a decir Hurlingham? De Harlingham. Harlingham. ¿Cómo es? ¿De Harlingham? Harlingham. Harlingham. A ver. Harlingham. Harlingham. Claro. Este, primero no me decís nada ni cabellera, la bien peinadita que estoy, por ser que no puede a la peluquería. Estás muy Marilyn Monroe. Muy Marilyn Monroe. Bueno, si soy la hija. Pero ya sé, más Marilyn que nunca. Más Marilyn. Poneme en pantalla dividida este Marilyn y yo. Ah. Te falta el lunar. No heredaste el lunar. Ah, sí, pero me lo maquillo. Ah. Porque no quiero que me estén diciendo todo el tiempo, son Marilyn, son Marilyn, ¿viste? Claro, el estigma. Mi amor. ¿Vos por qué sabes? El estigma. Pero bueno, no importa. No, te iba a decir este, como para ir suavemente. ¿Qué pensás del hijo de puta de Alberto Fernández? Suavemente, suavemente. No, no, primero que no es un hijo de puta. No es un hijo de puta. Ah, no. No, es el presidente, nuestro presidente. Bueno, para mí sí. Bueno, a mí, yo no soy en Bélgica, no es mi presidente. No, pero él es el jefe de la mafia. Tiene bigote de mafia, ojeras de mafia, tiene las canas de mafia. No, pero es un tipo que está a favor de la gente, a favor del pueblo. A favor de su bolsillo, están aprovechando. Él y la hija de puta de Cristina. Primero murió el juez. ¿Tendrías con ella una relación? Si te pagan. ¿Nosotras? No, nosotras éramos amigas con Cristina. No me digas, pará, no me acuerdo de esta parte. Eran amigas. De los 12 años. Militaban juntos. De los 12, no, en este momento ella, a los 12 años, que iba a militar. Bueno, por ahí en el secundario se escapaba. Tuvimos, viste que una de chiquita explora. Sí. Con el cuerpo. Y bueno, tuvimos una relación de los 12 a los 16. Éramos amigas con derecho. Como que no quiere la cosa. Como que no quiere la cosa. Una chupadita para acá, una chupadita para allá. Pero, pará, y entonces, pará, pará, pará. Porque entonces acá hay una cuestión de despecho. Nos separamos. Siempre sueles hablar mal de eso. Nosotros nos separamos cuando ella empezó a militar. Cuando ella empezó a militar para el lado del peronismo, yo... ¿Vos qué eras en ese momento? Yo no, yo anti. Yo siempre me declaré anti, lo que sea. Lo que estuviera... La UCR, por ejemplo. Sí, no estaba creada todavía la Unión Cívica Radical. Pero yo la creé después. Claro. Yo fui la fundadora. No, pero yo estaba en contra. Vos votaste a Alfonsín, por ejemplo. Sí, pero esto fue ¿cuánto tiempo después? Claro. De los 80. Me adelanté, me adelanté. Es que no me cuesta... No, aparte sos ignorante. No, yo quiero decir... Y sí, todos somos un poco ignorantes, ¿no? No, yo no. ¿Vos sos perfecta? Sí, 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 sí. Yo pienso primero que el coronavirus es una gran mentira. Sí. Si existe... Bueno, para que existir existe... Pero es una gran mentira que es grada y todo. Lo creó Bill Gates para matar gente. Para matar gente vieja. Para limpiar un poco la población. Para matar pobres. Para limpiar la población un poco de la pobreza. Como no se vean cómo erradicar la pobreza. ¿Y por qué les gusta? Porque son perversos. ¿Tienes este... ¿Viste qué sé yo? Entonces, yo creo que sé lo que hizo la madre Teresa de Calcuta y Margaret Thatcher con el holocausto. Claro. Acabó esta desinformación de primera mano. Que le echaron la culpa. Le echaron la culpa a Hitler del holocausto. Y Hitler ni sabía lo que era. Él ni estaba. Adolín. ¿Eh? Estaba el niño. ¿Eh? Adolín. Mi padre. Tu papi. Tu papi. Eh... Bueno, y... Entonces vos creés que el coronavirus... No me estás hablando como mami hoy. Pero mejor mantengamos esa distancia. Porque... No, yo necesito perdonarte primero. Antes de tratarte... No, vaya me perdonaste si lo hicimos en terapia. No, yo ya estoy... Este... Un poco familiarizado. Pero se me dio patria. Yo te di. Ya está. Ya me desentendigo. Me entregaste. Yo te veo como un compañero, como un amigo. Sí, sí. ¿Para qué te quería de hijo? Mejor así. Este vínculo es mejor. Es un vínculo nuevo. Claro. Vos sabés que yo soy tu madre biológica. ¿Pero a quién le importa? Y sabés que Adolf Hitler es tu papi. Adolín. ¿Pero a quién le importa? Pero era un amor de persona. Bueno. Entonces, este... Como decía esta gente. Como la madre Teresa de Calcuta. Que les encantaba hacer holocaustos. Y esas cosas. Y este... Bill Gates. Junto con Donald Trump. Sí. Y con Jeffrey. 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 Jeffrey... Jeffrey Star. Poneme una foto. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Dame reír de cómo pronuncié Donald Trump. Este... Me burlo de los que lo pronuncien así. Donald Trump. Bueno, bueno. Él y unos rusitos. Ellos organizaron todo esto de coronavirus. ¿Entendés? Lo organizaron. Para, claro. Una guerra bacteriológica. Creo que sí. Eso dijeron en algún momento. Sí. Sí. Es una obviedad. Bueno. El tema es que qué hizo Alberto Fernández. La puta que te parió. Larganos. Larganos, hijos de puta. ¿Qué hizo él? No, pero ahora liberó las peluquerías, liberó algunas cosas. No, lo que liberó fue los presos. Él primero. Le sacó todas las causas a Cristina. Liberó todo. Liberó a los presos. La Zorobais ahora esta persona va a pagar 600 millones de pesos que los tiene. Pues se lo dio a Cristina y sale libre. Ya está. Listo. O sea que, y esa plata que va al gobierno no se la agarran de nuevo ellos. Hacen un pasamano de plata. Los bolsones de dinero y todo. ¿Dónde quedó? Nada porque mató al juez. Cristina mató al juez. Cristina mató a Nisman. Cristina mató ahora al secretario que apareció muerto en el sur. Qué casualidad. Todos los que van a declarar en contra, porque era el arrepentido. Todos los que van a declarar en contra de Cristina mueren. Yo soy absolutamente kirchnerista. ¿Tienes miedo de que te mate? Yo soy kirchnerista. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Es una ironía, boludo. No, pero vos sos cambiante. Vos te acostás con Alberto y con Macri en la misma noche. Que yo coja con Alberto, porque la tiene enorme, es una cosa. Pero yo no estoy de acuerdo con su conducta. ¿Pero qué tiene que ver la conducta con el sexo? Pero Macri, poné una foto. Alberto me fue a buscar a Perú. Poné una foto. De cada cosa. Él aprovecha todo lo que está pasando para meter la mano en la lata. No hay congreso, ¿entendés? ¿Qué pensás de la reta? Si no hay congreso, que es veleta, la reta veleta. Es el único que no es tan hijo de puta. Ya está con la reta veleta. La reta veleta. Sí. El único que no es tan hijo de puta, pero se llega a llevar por la corriente. Ya está, ya está metido en el baile. Lo habrá amenazado Cristina. Debe tener un arma en la cabeza, en la nuca. ¿Entendés? En cada discurso que hay de vos, fíjate que en la conferencia de prensa que dieron los tres, tenían barbijo los dos, Kicillof y la reta, mientras hablaba Alberto Fernández. Pero cuando le tocó el turno a la reta, que se sacó el barbijo, Kicillof siguió con el barbijo, pero no se puso el barbijo. Fernández. ¿Vos decís que él es inmune? ¿Eso estás queriendo decir? No, que es un hijo de puta. Que no existe coronavirus, que es un invento, que es como un refrío, querido, por favor. ¿Cuánta gente muere porque se le confiega el refrío, se le hace pulmonía y muere? Y hoy tenemos cada doscientas personas un caso. Estamos en el pico. ¿En qué pico? Pico Mónaco estamos. ¿Qué mierda están diciendo, pelotudos? La gente muere de otras cosas, se le complica. También se le puede complicar una gripe, se le puede complicar una apendicitis y se le hace peritonitis. Entonces que erradiquen todas las enfermedades y ahí volvemos a salir a la calle. Me parece, cuando no está ni una enfermedad. ¿Cómo te llevas con los ciento veinte días? Mirá, en mi caso como yo tengo hectáreas, voy de casa en casa, yo soy absolutamente injusto. Ah, como Susana, digamos. Claro, claro. Yo no estoy en la tici porque yo tengo mi casa de Villa Boch, tengo una casa en Villa Crespo. Vos sabés todas las propiedades que tengo. Tengo casa fuera del país, una vez que estaba en Perú, en casa. Yo tengo una casa ya en el Perú. Tengo casa en Roma, tengo casa en diferentes lugares. Entonces voy a vivir. ¿Entendés? Ahora acá estoy, bárbara, porque estoy con mi hija, mi cherno. Está mi nieto, este guichermito. Está el trolo. ¿Ah, Nicolás? ¿Cómo te llamas? Poné una foto. Y mirá, yo lo amo, ¿qué querés que te diga? ¿Pero? Hoy lo dijo un cura. ¿Qué dijo el cura? Dijo un cura que hay que cuidar y curar a los homosexuales. Yo creo mucho en él. ¿Que cure el coronavirus? No, 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 no. Dijo que hay que mandar, que haga terapia y que les curen, que es una enfermedad, es una desviación. Lo dijo. Hagamos una pausa y poné el video. Le hago una pregunta. ¿Le gustaría tener un hijo, una hija homosexual? ¿Qué pregunta? No hace falta que me responda. Es muy doloroso en una familia normal tener un hijo o una hija con esa desviación. ¿Qué hacer frente a un caso así? Bueno, a veces se puede corregir con tiempo y hay que intentarlo. Recurrir a profesionales, a una atención espiritual también. Pero a veces no hay más que elegir lo inevitable. Los homosexuales sufren muchísimo. Y en la familia, la que tiene que, en primer lugar, brindarle amor, comprensión. Por supuesto. Si se puede lograr que un homosexual no ejerza como homosexual, que no ejerza como homosexual, tanto mejor. Y sobre todo rezar por él. Rezar por él. Hasta mañana. Sofí, te hago una pregunta. Viste que... No, para, porque, aguardá la pregunta. ¿Vos qué opinás de todo lo que dije? Del gobierno... No, yo no estoy de acuerdo, ¿sabes? Aprovechan para limpiar, aprovechan para robar, aprovechan para hacer una dictadura. Es una dictadura. Ya somos Venezuela. Peor que Venezuela. Peor. Esto es peor. Es la muerte. Bueno, dale, ¿qué? No, yo no estoy, no estoy en contra. Yo lo apoyo, vos sabés que yo lo apoyo, Alberto. No apoyo al kirchnerismo, no soy kirchnerista, no tengo un partido político definido. Pero yo quiero que a mi presidente, a nuestro presidente, sea el que sea, le vaya bien. Entonces voy a marcar los errores y las diferencias del que nos toque. Que le vaya bien a él, querés. Que le vaya bien a él con lo que roba, que pueda comprarse una linda casa. No, no quiero que robe. Cristina, que no la metan presa con todo lo que robó. Esto, querés. Que le vaya bien a él. Yo creo que se haga justicia. Si tiene que ir presa, que vaya presa. Si Alberto tiene que ir presa. O sea, no tengo, digamos, si la justicia dictamina, yo soy imparcial. ¿Cuál justicia si no hay? Soy imparcial. ¿Cuál justicia si no hay? Si él hizo una dictadura, cerró el Congreso, cerró todo, no hay justicia. Hablo en serio. ¿Cuál justicia? A ver. Bueno, hay jueces que son buenos. Sí, los que están liberando a los presos. Pero no hay, no está funcionando el Poder Judicial. No, claro, sí, eso es verdad que no está funcionando. Pero sí liberaron a los presos. Liberaron a los presos. ¿Qué hicieron? Los violadores fueron a violar de nuevo. Le pusieron a la chica que la violaron, el violador, a una cuadra de la casa. Y esto no lo digo, riéndome. No, ya sé, a mí me acosarás porque estás muy informada y me genera pensamientos. Es terrible, terrible, Juan, terrible. Salieron a robar, todos reincidieron. Y las cárceles, hacinadas, hacinadas de gente, hacinadas. ¿Por qué no hacen tanto a Tecnópolis que me trajeron a los presos ahí si no tenían espacio? Y presionan las tomas para la pandemia. Y ahí uno. Lo mostraron. El primer paciente leve que como no tiene dónde quedarse. Qué buena imitación. ¿A quién estabas imitando? Vos. Ya sabes a quién. Vos, Tecnópolis. ¿Hay algún presidente que te guste? Macri. No, pero en otro país, digo, ahora, actualmente. Ah, el Salvador. El que dijo que no había que pagar. ¿Era el Salvador? O me estoy confundiendo de este país. No, el Salvador. Honduras puede ser también. No, el que dijo que no hay que pagar ni luz, ni gas, nada, nada. Si la gente no tiene ingresos, no paga. No se paga nada. Ni alquileres, nada. Nada porque la gente no puede trabajar. Que todo es pausa. Tome pausa los pagos. Entonces la gente puede subsistir. Acá te cerraron todos los locales. Otro, el de Uruguay. Me gusta la calle. Me gusta mucho. Qué hombre, aparte, qué sé. ¿Tienes casa en Uruguay, vos? Sí, en Montevideo. En una torre. ¿Es verdad que vos fuiste la que tiraste el chancho a la pileta? No, la espécie. ¡Ah! Don'